de la avenida regional. Los habitantes del Morro de Moravia realizaron un plantón pacífico en la avenida regional, pidieron no ser estigmatizados como integrantes de la primera línea, y solicitaron mejores condiciones para alcanzar condiciones de vivienda digna. En horas de la mañana de este sábado, habitantes de este sector de la ciudad bloquearon la avenida regional en sentido sur-norte de manera intermitente. Solicitando a la alcaldía de Medellín que se cumplan los acuerdos de vivienda digna pactados desde el 2013. Las comunidades de acá del Morro no se pueden ir, no pueden arreglar los hechos, y todos los núcleos familiares viven con sus familias en la misma casa. Entonces, en el hacinamiento en que nos encontramos, diez años después, vimos la necesidad de poder hacer un hogar aparte del de nosotros. En el Morro de Moravia habitan alrededor de 346 familias que están reclamando por las soluciones de vivienda. Algunos con cerca de 40 años en el sector piden mejores condiciones. Hay una negociación que nunca la han cumplido. Aquí hay gente de más de 40 años, los hijos ya crecieron. A los hijos que reubicaron ya los crecieron, ya no caen en los apartamenticos. Ellos lamentablemente, por la pandemia, ya no hay trabajo. La comunidad también se cansó de ser estigmatizada por la administración municipal como integrantes de la primera línea y que utilicen esta justificación para desalojarlos.